Todo el mundo ha usado ese papel. La ventaja de este es que este material es muy bueno. Porque este limpia, raspa y... Hay que recorrer hasta el bulto. Allá hay colote. Ya iniciamos. Está bonito. Ahí las vacas andan felices. Esta es la buena. Sabe las vacas. No le da así uno. Esta es la loca. Esta es la loca. Por eso le tiene esa cosa ahí. Es que de puro patojo le pudo así. Porque cuando estaba chiquita. Yo tenía que estudo. Y loca. Y loca. Ya le quedo loca. La vaca loca. Sabes que susto no le pegó. Oye que es la salpureta. La salpureta. Las que estaban antes ya no hay ninguna. Ya están cadáveres. Mira el chivo que es el overo. Va a ser el toro casero. Ah. Está bonito. Lo estoy dejando porque ese es buen chivo. Es la genética de él. Es lechero. Ajá. Yo lo que necesito aquí es leche. Ajá. Para sobrevivir. Claro. Claro. Ese es el diario. Y ellos le pagan a la semana o cada cuánto. A los 15 días. Ah. Está bien. Ya sabe usted que recibe su pago para pagarle a la gente. Prácticamente yo veo que yo cuadro mi sueldo como de 9.000 hectáreas mensuales. Está bien. Sí. Gracias a Dios aunque sea para comer. Ahí va. Ah. No. No hombre. Y aquí. Y los que van quedando libres son estos chivos. Ajá. Tres. Ahí hay dos o cinco. Estos los venden aquí en febrero. Me dan mis cuatro mil pesos. Cada uno ya es ganancia. Sí. Ah. Sí. Necesita la truquita. Vale. Esa es la otra herramienta que necesita. Primero Dios. Después un sustractorcito ahí para. Pero Dios. Yo perdí. Con mi amigo de mi papá. Ajá. De los viejos. Me dijo. Mira Rubén me dijo. Yo conocí y fui muy amigo de tu papá. Ajá. Pues ahora ya no está ahí. Él me dijo. Pero estás vos. Y ellos vienen a dar aquí a veces cuando vienen. Ajá. Pero él estuvo en Estados Unidos. Ajá. Y ellos están jubilados. Solo van a recoger el dinero. Qué bonito. Ajá. Tienen su. Su casa ahí en. En Queens. Ajá. Pero él era un gran mecánico. Mira me dijo. Yo tengo un tractor ahí. Y yo me dijo. Se lo voy a venderme. Se lo va a dar barato. Me lo daba. En 50 años. Estaba barato. Ajá. Por la marca. Yo lo reparé. Y como él sabía de eso. Ajá. Sabe de eso. Se lo quiero vender a vos. Ajá. Y yo pensé. Y repensé. En que Juan Carlos me ofrecía. Cuando quiera. Ajá. No lo quiero. Pero mejor no. Dice. Mejor cuando tenga pistas. Yo voy a hacer mis cositas. Claro. Porque si yo le hubiera dicho. Mire Juan Carlos. Fíjese. Que a mí me sale. Pero yo soy buen. Yo no. No me gusta. Me siento mal pues. Ajá. Y yo lo que pienso. Es de que me vaya a decir. Tal vez al mes. Fíjese. Que voy a necesitar el pisto. Dios me guarde. Me tengo que vender las vacas. Claro. Es mejor hacerlo de uno. Ajá. Sí. Yo soy como usted. Por ejemplo. Que estamos hablando. Con. Con la casa de uno. Ayuda a uno. Y diciendo. Mi cuarto. Que hago ahí. Para cuando venga. Pero resulta que. Pues cambia la situación. Sí hombre. Es que es feo. Así me dijo él. Sí. Arma dijo. Oso va a pecopla. Vamos a andar. La pena. Le dije. Nosotros no estamos acostumbrados. No pues. Cuando usted venga. Le dije. Lo que sí tiene que traerse. Son sus cosas. Ajá. Yo quiero hacer eso. Mi carreta. Y mi caballo. Es que usted es feliz. Así. Sin tener compromiso. Así. De que. Yo digo otra cosa. Está bien el carro. Está bien. Pero también hay que gastar. Sí. Claro. Con agua también. No pues. No pero o sea. Es decir. Se acostumbra. Pero usted lo mantiene ahí. Solo para. Para la necesidad. Para mis necesidades. Por eso le digo yo. A la leche. Tenemos que comprar un carrito. Fijate. De repente. Vamos a. Mi mamá. Tengo que andar pagando carros. Para que me venga. Hasta Agustiapa. Ajá. Está de caro. Ya con un carro. Uno. Es el palito. Que estaba chiquito. Ya hace tiempo. Este es el cuerdo de milvia. Oh. Ellos lo trajeron de guate. Con elga. Ajá. Y lo sembré ahí. Viera que mango. Así. Calidad. Lujo. No. Como que fuera mango de coche. Algo así. Ajá. Pero no es de coche. Sabroso el mango. Pero miren. Cuando empieza a madurar. Se ve una naranjita. El palo lleno de mango. Una naranjita. Sí. Ese palo lo grabamos nosotros. Ajá. Y hace tiempo. Hay un video. Sí. Ya de bastante tiempo. ¿Ese sacate lo coge la vaca? Ah. Que aquí son de la mesa a la tarde. ¿Pero este qué sacate es? Este le llamamos sacate coche nosotros. Ah. Y como el que está en la calle. Don Rubén. Cuando uno viene de Cocales para acá. Aquí a Zacatera. Que se ve eso. No es bueno para las vacas. Sí. Este sacate es bueno. Ah. Sí. Verde. Como que fuera de corte. En Zacatera. Ajá. Sí. A mí me da gusto. Cuando miro las orillas del camino. Y digo. Siempre digo. Qué tierras esas. Sí. Y aquí no han metido. Mis ganadores también. Aquí meto mis vacas. Yo en las frases. Un rato. Ajá. Y como ellas comen. Las meto a las 12. Ajá. Sí. A las 6 de la tarde. Las tengo que ir allá. Sí. 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 Un urraca. ¿Hasta cuándo? Mira un urraca. Sí. Un urraca. Esas no las matan más. No. No se las comen. Yo me acuerdo de tiempos que animalitas así no le hacen nada. No. Uno tiene carne. Buñita son. Ajá. Ni la chorcha. Esas sí se las comen. Ja. La castigan. Ja. Este palo lo quiero talar. De repente este dorando. ¿Este es de qué? Este es Conacaste. Conacaste. Buena madera. Yo voy a cambiar yo mi madera para mi casa. Ahí sale bastante. Porque sale bastante madera alcanza. Sí. Le digo yo a la Leti. Yo no le pongo de bloque. Le digo yo porque la madera es fresca. Ay. Nosotros allá adentro vamos felices. Sí. Sí. Un calor de sienso. ¿Aquí está el papel que usábamos nosotros? Mira Rubén. Todo el mundo ha usado ese papel. La ventaja de este. De que este material. Es muy bueno. Porque este. Limpia, raspa y peina. Y con placer. Ja. 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 Y si. Y esto. Entonces me pela. ¿Qué? ¿Cómo te puede pelar? Es algo amarillo. Largo y peludo. Es una mazorca. Una mazorca. Me gustó la cuarta pista. Si se lleva uno. Una de sus docenas. Para Estados Unidos. Porque póngale si tiene. Un agosto de hemorroides. Ah. Y. Se puede rascar. La lima. Ajá. Y si se viene. La tempestad. Ja. 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 Sí. Ay. Mire. Yo nunca usé olote. La mera verdad. Lo que usaba yo. Mire. Don Rubén. Sí. Sí. No. Ajá. Sí. Esa usaban. Y no me da vergüenza. Porque. Es lo mejor. Que usar. Papel toilet. Le queda en la mano. Ja. No. No. Pero. Pues sí. Ya lo. Ya lo. Ya se vendió. Sí. Yo vine antes. Que. La vez pasada. Cuando. Tractoraro. Es casi. Esta época. No. O antes. Antes, creo. pero había lluvia cuando llovió con calicos calicos calín don rubén aquí en la parcela conviviendo y compartiendo para la gente de aquí y de los pueblos y también de la ciudad para que miren cómo es la vida del campo de que esta tierra de aquí para allá la tiene ahorita rentada porque viendo la necesidad aquí había un señor que él rentaba sembrado su milpa pero no la necesidad del ganado juan carlos le dije a erickson yo estoy bien entregado con las vacas de juan carlos y ya se lo empezó a rentar a un juan carlos y aquí los vídeos no yo lo voy a publicar nomás al aire sí porque pues de eso se trata de compartir ahora si él dice no lo quiero entonces no los publicó pero pero él no tiene comunicación conmigo ya por tal vez por el oficio por ocupado que todos los ocupamos tan bonitas las vacas conmigo ya la pintada la pintada ella tiene mi apoyo casi me decían pito y pita y y la careta con la careta como está parate careta ella está preñada o todavía no y después viene lo demás aquí le echamos el agua para que tomen ahí el motorcito y se pone allá con una manguera todo ahí es el pozo pero como no habían que traer que echarles agua a las vacas ya está tapacho a nuestra tarde solo se pone el motorcito aquí con una manguera y se llena que estos pozos son de riego pozos tiran agua 24 horas sin parar va lleves esta también porque voy a tratar de estar aquí mira yo aquí Como ya no pude tractorar, yo aquí estoy cosechando y mi plantilla ya está sembrada, ya va para arriba. Cuando yo venga a terminar de cosechar, mi plantilla está de este tamaño. Esa es una ventaja, porque no pierde tiempo uno. Y si yo espero meter el tractor, ya me entra el tiempo. Miren cómo se ve bonita la plantilla. Aquí lo que hago, me vengo, hago esto, se pudra. Ese es el abono ya. Esto es lo que uno no puede hacer en Estados Unidos, darte de los lujos. Excepto que ya la vida vive uno cómodamente. Pero los gustos que uno se da aquí, allá no se los da. ¡Qué imposible! ¿Cómo cuánto tiempo espera para traer el tractor? Uno o dos meses. Se vaya para que logre. Ya en dos meses yo toda esa mata ya la he cortado, ya la he picado. Ajá. O sea que cuántas manzanas le quedaron a usted ya últimamente. Como unas doce, digo. Ah, no. Más que suficiente con esta tierra. ¿Y dónde sembraron? ¿Se siembra alguien y siembro yo? Ajá. Sí, sí, sí. ¡Mmm! a recorrer hasta el bulto y te va a sanar las amos y aquí nada el camiolete H3 es un racimo siempre tienen y siempre mantenemos y uno también que come con leche ese caballito es pila para subir el plátano ahí sería bueno mi hijo que me deje cortar ahí Guadalupe tómalo video a ese muchacho caballo entrevístalo ah si si es bueno es buen elemento eso alguien se lo quiere llevar al norte para que estén él es todoterreno ahí está todos quieren el norte bueno ya no está grande con modo agárselo porque el plato está algo podrido tenerla barriando ahí ahí hay que llevarlo para que uno se quede solo y se queda bien hola papa te ha colado de mi papa ah y el tepe ahí ahí búscala, ahí, ahí. Dale despacio, despacio. No topa, no topa. Recto, 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 ahí. ¿Pero pasa que va a patrilar? No, despacio, por eso. Dale, dale, despacio. Dale para atrás y le das avioncito, un poquito. Ahí dale avioncito, despacito. Ahí, ahí. No, ahí están las piedras, ahí estás bien, por eso. Dale, dale, hombre. Ahí es un avioncito. No, es que ahí está. Tampoco era para volar. No, pues si es avioncito nomás, pero. Va por Rubén. Gracias, y un placer venir a verlo de nuevo. Gracias, Rubén, muy amable. Gracias. Muy amable, muy amable. Los bútes mató a aquel aquí. Ajá. Sí. Ah, pero pasamos, va pues. ¡Atención! Gracias.